Cuando entran dineros oscuros, la sanción no es al gerente de la campaña, sino al candidato mismo que debe responder yendo a la cárcel por su responsabilidad. Y las autoridades están investigando el pasado del señor Hernández, que él lo investigue. Y que sean ellas las que determinen cuáles son los niveles de responsabilidad sobre cualquier delito. Y que lo hagan rápido. Uy sí, que investiguen, así como hicieron con los de Brecht. La muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo, las declaraciones de Aida Merlano, y el resto de cositas. Menos mal que el fiscal es amiguis. Ay, no debía haber dicho eso. Me pasé, ¿cierto? Bienvenidos a la mermelada, el noticiero que les ha agotado, y con ustedes su presentadora favorita, noticia mal hecha. Contamos con el patrocinio de demanda de nulidad, porque ahora todos quieren estar inhabilitados. En el consejo de Villavicencio ya pasaron algunos al paredón de la inhabilitada. Ahora los diputados harán lo mismo con una nueva demanda que los ocuparán y no los dejarán trabajar tranquilos. A excepción de ese esbendor de piñas, todo campante de esta demanda. Al parecer se debe supuestamente a las irregularidades de su elección. También con los concejales de Puerto Gaitán, por posibles irregularidades en la elección del personero. Y ahora con mi Juangui también. No saben qué más hacer para sacármelo de la gobernación. Dice que por comenzar su campaña política a la gobernación antes del término legal. Que porque no fue partícipe de consulta alguna o recolección de firmas para avalarse. Luego del exitoso negocio, perdón, del exitoso plan del POD, se vuelven a reunir mi Juangui y mi Endrecito García. Tan divinos que se ven. Uno habla y el otro ratifica. O viceversa. Van a sembrar 120.000 negocitos. Perdón, arbolitos. ¿Se imaginan árbol a millones de pesos? Sería un buen negocito. Algo que me tiene aburrida es la exaltación que hizo Batman con las mujeres de Villavicencio. Exaltó solo mujeres del común por su condición de lideresas. En cambio en el consejo de Villavicencio, si se hizo algo mucho mejor, se exaltó más a la condición de popularidad de la mujer. No es que se esté haciendo favores políticos, solo que tienen bastante influencia en el metal. Y a todas estas, ¿por qué no me llamaron? No me tuvieron en cuenta yo que soy fiel a mis amiguis. Y también colaboro en sus causas. Informe especial. Al parecer, investigaciones contundentes en contra de Batman revelarían que la novia de Batman le pega a la exnovia porque pensó que era la novia. Pero no es la novia. Aunque si la exnovia ya no es la novia, ¿cuál es la novia? ¿Batman revelará a su Rachel? ¿O la tendrá en secreto para no revelar su identidad? ¿Qué pensará Alfred de esto? Si conoce completamente la Baticueva y las acciones de Batman. Su compañero Robin lo seguirá acompañando en la lucha en la ciudad caótica. ¿O le creemos a la nueva jurisprudencia inventada para que exnovias no puedan contratar? Porque si el presidente Duque se equivocó en la ONU con una foto, ¿por qué no se pueden equivocar aquí también? Además, estamos en las mejores manos para que nos representen aquí en Colombia. ¿Qué estudios tiene Ernesto Macías? Yo validé mi bachillerato, pero ¿sabes dónde? En el ICFES. Hace muchísimos años. En el ICFES. ¿Fue que lo validó? Eso fue, Vicky. ¿Qué lo validó? Que lo validé. Tan divino. Por lo menos eso es Ernesto. Podría ser una persona sin educación, pero muy fiel a su partido de gobierno. Duélale a quien le duela. No faltan los disociadores del gobierno actual con el cuento de Ñeñe y Aida Merlano. Por favor, hay cosas más importantes en que pensar. ¿Eso cuál páramo de Santurbán? ¿Eso cuál parque nacional a Macarena? ¿Eso cuál vulneración de indígenas en Puerto Gaitán? ¿Eso cuál corrupción en el departamento del Meta? ¿Eso cuáles elefantes blancos? ¿Eso cuál aprovechamiento de las regalías? Bueno, a menos que sirva para legalizar algún dinerito. Al igual que las declaraciones de Aida Merlano, lo de Odebrecht, los falsos positivos, la corrupción en la policía y el ejército, ahora salen con el cuento del Ñeñe y sus amigos. Como si en el departamento del Meta no tuviéramos a nuestro propio Ñeñe. Mejor dicho, no sean chismositos. ¿Acaso no se les olvida que el tema principal es el coronavirus y el lavado de manos? Más bien dejen de preguntar y produzcan. No sean metidos. Mejor vamos con el personaje de la semana. El primer personaje de la semana es... Marvel Torres, gerente de Bioagrícola y condecorada por el Consejo de Villavicencio. ¿Será que con esto olvidarán el control político? Y el segundo personaje de la semana es... Batman y la inauguración del Parque de Banderas, que por cierto, quitó la W de mi Wilmar que había puesto en el piso al frente de la taíla. Y soltó los globos con helio. ¿Acaso no piensa en el daño ambiental que podría causar? ¡Qué responsable! Y dice que son pro-naturales. Y el tercer personaje de la semana es... Mónica Solano, la nueva directora de turismo del Meta, quien ya había estado en el mismo puesto en la bonanza petrolera del Meta. ¿Será que ahora impulsará el turismo en el Meta? Y el candidato ganador al personaje de la semana es... El incremento de la factura de la CEO de Vía Agrícola y su fallido control político en el Consejo de Villavicencio. ¡Felicitaciones! Mejor vamos a la imagen de la semana. La imagen de la semana es... El desorden en el sector de la grama cuando hay rumbo. ¿Y dónde está el control político? ¿Será que por ese desorden nos cobran más en la factura de la CEO de Vía Agrícola? Y recuerden que si tienen alguna denuncia o conocen de cualquier irregularidad, no duden en comentarnos para ver cómo la maquillamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.